Amigos, en esta ocasión estamos en Mestiquiacán, en donde se está llevando a cabo la fiesta en honor a San Nicolás Tolentino y hoy es domingo 3 de septiembre, de hecho el primer domingo del mes de septiembre se festeja al Sagrado Corazón de Jesús con una entrada, con una peregrinación, una romería y aunque nosotros ya lo disfrutamos, se los compartimos para que vean un poquito de qué fue esto, cómo se vivió en el 2022 así es que vámonos La entrada del Sagrado Corazón de Jesús es una peregrinación en donde participan miles de feligreses de cada rincón del estado y de nuestro país aunque lo ideal es llegar temprano entre 8 y 9 de la mañana para que puedas admirar los adornos y en todo su esplendor nosotros llegamos a las 12, que es a la hora que pasa el desfile con miles de personas los cuales van danzando, van cantando y todos movidos por la misma fe La del Sagrado Corazón de Jesús Todos estos preparativos se dan con meses de anticipación, eso es verdad pero si tú vienes un día antes, te darás cuenta como los habitantes de Mesty, como le llaman de cariño trabajan en conjunto para crear estos largos tapetes y alfombras de acerrín colorido que la verdad se ve espectacular, así como lo puedes ver en las tomas del dron la verdad es algo impresionante Mesty Cacán es conocida por ser la cuna del helado y las paletas pero además, en esta localidad encontrarás el primer santuario de Latinoamérica en honor al Sagrado Corazón de Jesús en donde puedes apreciar una majestuosa imagen conformada por nada más y nada menos de 4 millones de azulejos, los cuales fueron pintados a mano por aquí te comparto en la cajita de descripción estos dos videos para que conozcas un poco más de Mesty Cacán y te animes a visitar este rinconcito jalisciense bueno, y después de€ ¿cuál es? presentarles lo que fue la entrada o la peregrinación del sagrado corazón la verdad fue muy muy bonito muy precioso esto de los tapetes muchas calles la devoción la devoción eso es lo bonito de todo esto que vaya además es un mar de gente mar de gente yo volaba el drone y dija caray y donde salió tanta gente y es que como les comento este lugar es el pueblo de los paleteros entonces muchos paleteros que están en todo méxico se vienen se vienen y pues prácticamente a festejar agradecerle al sagrado corazón y pues vaya este sin sin palabras ahorita ya se acaba acaba de llegar el sagrado corazón nosotros vamos a ir a dar un recorrido por los puestos para buscar qué comer don rubén hola si se lleva en la caña de su santa verdad si no si es que alfredo que no lo hizo si bueno me encargo que viniera grabarlo como y eso y me dijo si vas a mezclicar don rubén mi papá tiene más de 30 años no aquí vendiendo 36 años y se pone debajo de la plaza y aquí está chequen aquí la encontramos buenas tardes pues vamos a probar y acumplir con un encargo y aquí en masticacán que padre de paletas todo el día de comer todos los días y ahorita ya ni queremos hola de dónde vienen ustedes nosotros venemos para casa santa catarina el estado de jalisco en jalisco sí y por bueno aquí tiene artesanía huerrarica también yo también tengo mi cachucha está bien pues nada cuál es su nombre hortensia hortensia usted viene pues es la primera vez que viene aquí a la celebración a la entrada ha venido muchas veces a ustedes también algo que nos encontramos en los puestos de aquí en las fiestas de masticacán pues son esto el arte huirrarica el arte huichol y bueno porque se dio una pregunta no hay dónde comprar es tu pulsera en uno de ellos entonces pues creo que esto ya se está haciendo muy habitual encontrarlo en las fiestas en jalisco nayarita en zacatecas durango entonces compre le compre le todo esto es artesanía es hechos por ellos y pues es muy valioso es que esta pipuche ya también queriendo comprar algo es complicado que a este muchacho le quede algo a doña hortensia es complicado uno como esta o un centímetro más grande que esta usted hace eso sí cuánto cuánto tiempo duran hacer una pulsera pues depende como un día y medio qué precio tienen las pulseras a 100 100 pesos hay diferente bueno así como todo vean acá están unos collares muy bonitos se ven las muchachas con esto de chula 40 horas después con 35 minutos que sigue escogiendo sigue buscando bueno escogiendo no buscando buscando si entran no tendencia de unos 10 centímetros más a la cuna de los alabas y las paletas, hay muchos paleteros por todo el mundo ¿Y ustedes están donde? Estamos en Monterrey, en Apodaca, en Nuevo León ¿Pero es su nombre? Yajaira López Yajaira, pues bueno, nos la topamos aquí Dice, yo soy paletera de Monterrey Para que vean que los paleteros de Mestiquacán andan por todos lados Mi papá tiene 45 años de paletero En Monterrey Oye, yo lo que sé es que las paleterías que son de Mestiquacán tienen en su interior una imagen del Sagrado Corazón ¿Es verdad? Todos, somos devotos al Sagrado Corazón de Jesús y agradecidos siempre con él porque siempre nos ha ido bien a todos con la ayuda de él Buenas tardes Oye, ¿usted es paletero? Soy paletero de hace unos 60 años Sí, en Monterrey 43, 45 ¿Vino a la celebración? Sí, claro, ya tengo toda la vida viniendo Mira que yo orgullosamente Mestiquacán, ¿verdad? Así es Así es, sí Qué bonito es el primer año que veo yo tanta gente Oye, hay muchísima gente Muchísima Muchísima gente Bueno, influyó mucho la pandemia Sí, sí, dos años Fue de los que no hubo, ¿verdad? Dos años Bueno, mucho gusto Muchas gracias Muchas felicidades Gracias Adiós Saludos hasta Monterrey Aquí estamos los embarazados Vénganse Vénganse Si hay todavía Vénganse Esto sí es curioso El contrario Es de los embarazados ¿Verdad que sí, Matron? Él no me va Bueno, pues para no tener la playa Pupucho Venga nomás Vénganse, pariente Venga, no tener la playa Pupucho Venga nomás Venga, a ver, pariente Cajetas de Celaya Pupucho A ver Éntrale, éntrale, éntrale ¿Cuánto va a ser, perdón? En frente Gracias Que la vayan a ver, que mi nombre lo diga Dale, Pupucho Te he dicho Que extrañabas la playa Ahí está Que extrañas es andar sudado Ahí está sudado Pero sudas confeti Pero aquí porque cae su vida todo Oye, es momento de ir por una michelada Porque yo creo que hay que remojar la garganta Para después llegar aquí a los viertes, don Pedro Esos, no tienen que faltar Ajá, exactamente Y bueno La cuestión es ¿Dónde comprar una michelada? Acá tengo Chicas guapas no pagan hoy Pero ustedes se pasaron de guapas Van a pagar doble Sí, también tengo para ti También tengo talla A ver ¿Quieres una para ti, güero? También hay A ver, güero, pásale Que pase el güero por acá Nos trajemos al vestidor Lo dejamos maquillando una quinceañera Ánimo, suerte Dale Bueno, a partir de hoy tenemos un truco ¿Ya, Pipucho? Sí Piña Como comemos mucho Por ahí, Pipucho vio Que la piña es muy efectiva Para que nos haga digestión rápida ¿No? Sí, tiene una enzima que se llama bromelina La cual Yo te vi en la mañana La ayuda Yo te vi en un video en la mañana No me saques Saludos Saludos Ah, es que hago mi clase de biología Se llama bromelina Y le ayuda a la enzima Se digerir más rápido la comida Entonces A partir de hoy Vamos a estar comiendo mucha piña Y por eso nos ven delgados Delgados en persona Porque Acuérdense que las cámaras Las cámaras nos engordan 10 kilos Entonces Así como nos ven Nos están engordando unos 10 kilos Sí, en la calle no nos van a conocer Porque vamos a estar bien flaquitos En Monterrey ¿En Monterrey? Sí ¿Y qué tal están las fiestas? ¿Qué tal la pasada? Con ganas Sí, con ganas Bueno, saludos Adiós Vamos el famoso queso de tuna ¿Verdad? Señora, buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Perdón Verónica ¿Pero esto qué es? ¿Es un dulce? ¿Es un queso tradicional o cómo? Sí Es un dulce elaborado de pura tuna ¡Órale! Vamos a probarlo ¿Qué precio tiene? Ah, ahí prueba ¿Qué precio tiene? Ah, 20 pesitos La pieza Elaborado en Zacatecas Ah, en Zacatecas Ya lo traemos aquí A la gente de Mexicacán ¿Ya puse una mecheladita? Sí, por el calorcito Ajá, por el calorcito Y mira, por aquí nos comenta ¿Cuál es tu nombre? Maite Maite, Maite ¿Cómo ha estado la fiesta? A ver, tú que has estado ¿A qué lado de la barra? Pues miren, después de dos años ausente De nuestro evento Es increíble Ahora todo el montón de gente que tenemos Todos los espectáculos Los tapetes Que fue una maravilla Principalmente Y pues, ¿qué puedo decir de la imagen del corazón de Jesús? A todos, a todos los que faltaron Los invitamos para el próximo año Que nos visiten a Mexicacán, Jalisco Pueblo Mágico Y los invitamos al parque ecológico Donde fue inaugurado el 3 de agosto Pasen a visitarlo Les va a encantar Oye, nos viste, nos estabas comentando de que no, hombre No se acabó la fiesta desde cuando Iniciamos el viernes por la noche Pero creo que la gente no se cansa aquí de consumir alcohol Siguen consumiendo La música Todos muy bien Oigan Está muy buena la michelada Ya nos hacía falta Fíjense En la plaza Alrededor de la plaza Y además por todos lados Hay bandas Y como ven El ambiente está todo lo que da No les importa la gente el sol La están pasando de maravilla Y se nota que ya extrañaron estas fiestas ¿Eh? ¿Cuchas? Se nota Sí, se nota Porque el ambiente está Nos ha costado que desde muy temprano Y bueno Vamos ahorita a buscar Que comer Y luego el poste para ya irnos Vámonos Ustedes Bienvenido desde Vallarta Desde Vallarta Tenían una torcha, ¿verdad? Sí, desde Vallarta ¿Cuántos días? Son dos días y dos noches Seguida ¿Y qué? ¿Cómo les pasaron? Todo bien ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios Estoy cansado Pero ¿Cansado? Pues nada más Amigos Amigos Así terminamos este video Pues fue un poco de la entrada del Sagrado Corazón Yo llegué Bueno, llegamos Picucho y yo como a las 12 más o menos Pero Ana, a ver ¿De qué nos perdimos el día de hoy? Se prendieron Se perdieron principalmente De lo que es la entrada en sí Que es la romería del Sagrado Corazón de Jesús Es cada primer domingo de septiembre Y se lo traen desde su santuario Hasta aquí en Mesticacán ¿Cuántos kilómetros son? Son cinco kilómetros Órale, oye Y el acerrín Los tapetes de acerrín Ajá ¿A qué horas los ponen? Eso se coloca Pues la madrugada del domingo Y se tardan alrededor de cinco horas Dependiendo de la complejidad Pero se veía muy bonito Muy, muy chulo Este Ana, ¿qué más hay en esta pieza? Por ejemplo, el día de ayer ¿Qué hubo? Ayer fue la cabalgata Que fue Desde el santuario Bueno, hoy lo hicieron Desde aquí de Mesticacán Y se fueron rumbo al santuario Ya ven Yo le digo cronista Es cronista Para mí es mi canal Como Polo Polo No es mi chiste Es mi chiste Yo cuento como yo Como yo quiera No, pero ella Este, como ven Sabe mucho Este, yo cuando tengo una duda O algo Pues Ana Ana la encuentro en la dulcería Don Pedro Que también no pueden irse De Mesticacán Primeramente Sin probar Pues Las paletas Porque ya saben Mesticacán Es la cuna del helado Y la paleta Y los dulces de la dulcería Don Pedro Son una chula Ahí está, ahí está Ahí está Pues Ana Muchas gracias Gracias a ustedes por venir Y aquí los esperamos Para el próximo año A ver si el siguiente año Podemos Ahora sí ya Poder grabar todo De pucho Pues gracias Nos vemos Hasta luego Adiós Bye Bye